Y nos vamos, hasta mixta capa la bella, con mi carnal, el indestructible Chato Galvez, la organización machuona, indestructible es el sabor. Y de regreso, el Juanito Ríos, desde el Bronx Nueva York, y la organización, inigualables de la cumbia. Y para que la baile mi carnal, el famoso Ismael, en Kansas City, y el famoso Pillo. Y esto va. Para Juanito Ríos, desde el Bronx Nueva York. Música Y para que la gocen las chicas, indestructible es el sabor, la famosa muñequita, y la chica, indestructible Griselda. Música 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 Música